El Altísimo, el que ya ganó la guerra, no hay temor, pues solo esperas Bajo sus alas siempre estás, bajo su sombra moradas Hombre y potente es su poder, a nada tienes que temer A su poder, el librará, las flechas no te alcanzarán Sus ángeles, el mandará, bajo la sombra del ónimo pleno Estás Yo temer, el me librará, con sus plumas me cubrirá Nuestro seré, el prestador, la salvación me dará Bajo sus alas siempre estás, bajo su sombra moradas Hombre y potente es su poder, a nada tienes que temer A su poder, el librará, las flechas no te alcanzarán Sus ángeles, el mandará, bajo la sombra del ónimo pleno Estás Amén